¡Suscríbete al canal! 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 La verdadera adoración no tiene que ver primeramente con algún tipo de liturgia, música, sino que la verdadera adoración nace del entendimiento. ¿De qué entendimiento? De la misma medida que entendemos la magnitud de nuestro pecado delante de Dios y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Ahí es donde nace la adoración de Dios. La consecuencia más correcta de una buena adoración es el entendimiento de Dios. Entendemos que para el judío el lugar de adoración específico era el templo, pero no era una limitación para seguir llevando una vida consagrada. Y vemos que en el Nuevo Testamento salpica todo eso. Jesús mismo lo relaciona cuando da este ejemplo que dice destruyen este templo y lo levantaré en tres días. Voy a llegar al motivo por el cual menciono eso. Y también Pablo cuando le indica a los creyentes de los corintios, ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿Les viene algo en mente? Ustedes son el templo de Dios. Ya no es más un lugar en específico. La adoración es diaria. Debe ser diaria. Ya no depende netamente de un solo día. Debe ser algo recurrente en todas nuestras vidas. Para que llegue el fin de semana y no sea el momento de adoración. Vos no tenés que esperar para venir los sábados y los domingos al momento de adoración. Toda tu semana ya tiene que haber sido un momento de adoración y el sábado y domingo tiene que ser una extensión de lo que estuviste haciendo ya toda la semana. La adoración no solo se centra en una parte del culto o durante el culto, sino que una vida rendida completamente a Dios. Acompáñenme en el sábado 51.16. Dice, Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado. Prácticamente lo que le estaba diciendo es que algo físico, algo que te ofrezca a vos no te complace, sino que mi corazón, toda mi vida, un sacrificio para mi vida. Y van a fijarse como directamente eso salpica también en el Nuevo Testamento, en Romanos 12.1. Solamente voy a leer ese versículo, dice en NBI. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Tenían una, Pablo teniendo una correcta relación, entendiendo correctamente el Antiguo Testamento, exclamaba esto a los romanos. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El hebreo de esa época entendía que un sacrificio era un animal inmolado, que iba a ser sacrificado por un motivo en específico. Eso nos da a entender que nuestra vida entera, así como dice el Salmo, así como está en Romano también, tiene que estar rendida completamente a Dios. Y tiene que ser una adoración eso. Tres, la adoración es un deber del creyente. Si para los judíos de la época era tan importante meditar en la ley del Señor, ¿por qué para nosotros no debería serlo? Y principalmente, ¿por qué Salmos no debería estar en nuestra lista? Los Salmos son la manera divinamente ordenada de aprender devoción a nuestro Dios. Meditar en todos los atributos hermosos del Señor que nos presenta el Libro de Salmos. Y voy a ir citando algunos, si querés anotar, va a ser genial, va a ser mucha ayuda para tu vida también. Y voy a citar algunos atributos. La misericordia, Salmos 17, 7. Salmos 10, 5. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. ¿Ven cómo la misericordia de Dios se plasma en la Escritura? Dice luego, en el amor de Dios, Salmo 136. Salmo 136 es increíble, prácticamente en cada versículo termina, su amor perdura para siempre. Voy a ir leyendo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor Omnipotente, su amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas, su amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas, su amor perdura para siempre. Es increíble cómo no poder notar el corazón del salmista en todos los versículos. Entendiendo las maravillas de los atributos de Dios. La sabiduría de Dios, Salmo 104, 24. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Reboza la tierra con todas tus criaturas. La santidad de Dios, Salmo 22, 3. Porque tú eres santo. Tú eres rey. Tú eres la alabanza de Israel. Salmo 93, 5. Dignos de confianza son. Señor tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. La eternidad, Salmo 102, 11 al 12. Mis días son como sombras nocturnas. Me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Salmo 102, 25, 27. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. La soberanía del Señor, que yo creo que es el atributo favorito de Dios. Salmo 8, 1. Oh, Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo lo que le parezca. Qué increíble es ver los atributos de Dios en los Salmos y no poder deleitarse en cada uno de ellos. No poder animarnos. No poder ser fortalecido con los atributos de Dios en todos los Salmos. Si nosotros entendemos todos los puntos anteriores, todo lo que le comenté, los atributos de Dios también, la riqueza que hay en los Salmos, estaremos preparados para darle a Dios la adoración que Él se merece. Una adoración que involucra todas nuestras emociones. Porque la adoración no es solamente intelectual. Salmos va a guiar tus emociones, va a guiar por completo. Y eso me hace acordar un ejemplo. Cuando Lutero estaba frente a la dieta de Worms, ellos le pusieron un ultimátum para que él pueda dar una respuesta. Y él le pidió un día a la dieta de Worms para dar una respuesta. Y su primera reacción fue un lamento. Dice, oh Dios mío, ¿dónde estás? ¿Te estás escondiendo de mí? Necesito tu presencia. Como todos saben, Lutero años anteriores había enseñado Salmos y no había forma que la oración, la adoración y toda su vida no pueda estar guiada por Salmos. Sus emociones no puedan estar guiadas por Salmos. Y de hecho que fue así. Él estaba atravesando posiblemente la noche más oscura del alma. Y luego que expresó todo su lamento a Dios, él salió fortalecido. Y salió alentado en su fe y preparado para resistir al mundo por la causa de Cristo. Y ustedes saben qué ocurrió después. Todo eso es un deber primordial en la vida del creyente. Es decir, en la tuya también. ¿Y por qué? Porque de lo contrario vamos a tener un cristianismo débil. Posiblemente vamos a cometer idolatría. Posiblemente vas a enseñar mal a otros. Es responsabilidad de la persona que viene acá a exponer, del pastor, nutrir al pueblo correctamente. Pero es tu responsabilidad adorar a Dios todos los días. No solamente esperar una vez a la semana. Si los salmistas al meditar en la ley de Dios respondían con la dulzura, la maravilla de hoy día, que hoy día se encuentra en la palabra, en los salmos, ¿cuánta más responsabilidad nosotros tenemos que tenemos ya el canon completo? Y por último quería hacer una observación que debemos tener en cuenta principalmente. Debemos ver a Cristo en los salmos. Necesitamos ver a Cristo en los salmos. Necesitamos verlo con los ojos de Cristo. Y así como Él lo hizo, Jesús se veía como sacerdote, rey del salmo 110, que es la piedra angular en el salmo 118, el que sufre en el salmo 22. Y si voy a seguir a mi Señor, debo verlo en los salmos, en todos los salmos. Cuando hago eso, los salmos me enseñan a hacer las cosas que los salmistas hacían. No hay forma de poder no verle a Jesucristo en los salmos, y en especial en los salmos mesiánicos. Gente, tenemos una responsabilidad enorme de poder entender correctamente los salmos, de poder no solamente leerlos en algún momento de desanimado que estemos, o en algún momento para buscar aliento, o en algún momento de que queramos compartir algo, sino que hay que sacarle provecho total a este libro. Y salmos 1 sigue siendo un contraste muy grande para poder guiar nuestra vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. No hay forma que vos puedas entender un parámetro en tu vida moral si no entendés la palabra de Dios. Si los salmos no están siendo guiados en tu vida. Y quería volver a resaltar lo último. Debemos ver a Cristo en los salmos. Así como Él se veía rey en el salmo 119, así como era la piedra angular en el salmo 118, el que sufre en el salmo 22, debemos verlo en toda su esplendor en salmos. A Jesucristo. Vamos a orar para poder guiar un poco todo este tiempo también. Padre, te doy gracias Señor por este tiempo. que podamos entender que la oración Señor es una vida entregada completamente a ti, Señor. Que no es solamente un solo día, que no es llegar prácticamente en cuatro patas, arrastrados, Señor, los fines de semana, para poder recargarnos, Señor, para poder capaz tener una muleta más y seguir la semana, sino que es una responsabilidad nuestra día a día. Padre, ayúdanos a entender que cada uno, Señor, es responsable, que cada uno debe animarse, que cada uno también depende del cuerpo de Cristo, Señor. que esto es una extensión de la oración de la semana, que no solamente es un tiempo, Señor, sino que es todos los días, toda la semana. Padre, que tú puedas guiar nuestros corazones, que tú puedas, Señor, seguir guiando con tu palabra. Te pedimos eso en tu nombre, Jesús. Amén. ¡Qué tremenda ponencia de los Salmos! ¿Habían aprendido algo de los Salmos así alguna vez? Quiero felicitarte, Gus. Tremendo, porque absorbí tremendamente toda esta enseñanza de los Salmos. Tremendo. Gente linda, quiero decirles una cosa antes que vos te vayas, Gus. Ustedes saben que por este mes de julio, nosotros, como tocan los libros como Proverio, Eclesiastes, Salmos, están todos juntos, entonces nosotros decidimos hacer algo especial cada fin de semana con el tema de Biblia 365. Entonces, como van a ser muy corridas las actividades de todos los sábados con Biblia 365, no podemos hacer esta vez sorteo para todos, porque van a ser cuantos libros. Solemos sortear un libro para toda la afición, para todos los que estamos acá presentes, después sorteamos un libro para todos los que están al día con Biblia 365, y después sorteamos un libro para los varones expositores. Este tema para ser expositor también, este año ya tenemos todo completo, los libros, pero el año que viene queremos que haya más gente que se sume como expositores de la palabra, y eso va a ser tremendo, es un desafío brutal, porque esto no es venir nomás a dar una prédica, esto es tener que estudiar el libro, analizar el libro, además de leer todo el libro, hay que ver, por ejemplo, la interpretación correcta del libro, después tenemos que ver la exégesis, ¿saben lo que es la exégesis? Lo que literalmente cuando el escritor lo escribió, lo que él quiso decir, lo que esta palabra quiere decir, no lo que nosotros queremos decir, entonces la exégesis hace eso, a través de todas las técnicas de la hermenéutica, que son las maneras donde nosotros podemos interpretar los textos, nosotros desentrañamos lo que el texto quiere decirnos, y a veces nosotros agarramos erróneamente y hacemos una exégesis, ¿qué es eso? Cuando nosotros le queremos dar el sentido al texto, a veces decimos, bueno, vamos a hablar del perdón, Salmo 51, ¿ahí está? Y yo enfoco todo mi mensaje en el Salmo 51, hablando del perdón, sin explicar realmente el contexto y lo que ese Salmo 51 quiere decir, y la gente termina aprendiendo algo del perdón, así, wow, qué increíble el tema del perdón, qué principio increíble aprendí, pero al final no aprendimos la Escritura, porque cada mensaje y cada exposición de la palabra se hizo por un motivo específico, y eso es lo que nosotros queremos lograr en este grupo de jóvenes, en esta Biblia 365, queremos un poquito empezar a hacer que el texto nos empiece a hablar, y de ahí en más, una vez que aprendemos lo que el texto realmente quiso decir, ahí vamos a extraer las cosas prácticas para nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo normal, y Gustavo, ya que dijiste, porque realmente, este tema de educarnos en la palabra de Dios, es un gran proceso, porque muchos dicen tal vez, no, pero qué aburrido, yo quería una palabra tal vez que me llegue al corazón, o no sé, y realmente es todo, es toda una educación, porque tener esto como una exposición, es sinceramente la riqueza de lo que Dios habla, en la palabra de Dios, Salmo 51, por ejemplo, ustedes saben que David, él le mandó a asesinar a Urias de Teo, porque no quería que se descubra el adulterio, y que le había embarazado a Bezabé, ¿verdad? Lo de David era un poco más grave, porque él siendo rey, él no podía pasar la ley por encima, ¿él qué estaba haciendo? No es solamente que él estaba ocultando su pecado, y la mayoría de las veces, se predica que ocultó su pecado por un tiempo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a desentrañar el texto, y vemos solamente, no vemos solamente lo que dice ahí, sino apreciamos el contexto histórico, de lo que representaba el rey, porque el rey, en esa época, era absolutamente el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, todo era el rey, entonces el rey, literalmente para ellos, era, ¿era qué cosa? Era una ley, así como que ahora mismo, vos no obedezcas la ley penal, así era, no es solamente algo moral, lo que estaba acá, en el Salmo 51, entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo, y vamos a quitando, y viendo, lo que los Salmos quieren decir, nosotros entendemos que lo David, él literalmente, estaba tipo, como alguien que cometió un delito, y tipo, le soborna a la gente, para que no se descubra, y no ir al juicio, como tenía que hacerse, entonces, ahí nosotros vemos, que había una mayor gravedad, y los profetas, eran como, como estos, representantes de la ley de Dios, que venían a denunciar el pecado, entonces, ahí vemos que es algo más general, y después, nosotros lo aplicamos, para nuestra vida, el hecho, del perdón, de que hay que confesar el pecado, delante de Dios, que no hay que ocultar, y todo lo demás, entonces, a raíz de eso, nosotros aprendemos el doble, no aprendemos solamente una parte, así que, lo que estamos haciendo, estamos educándole al pueblo, para que ustedes aprendan a amar, la palabra de Dios, y que, Dios, trabaje, profundamente nosotros, a través de Dios, y es muy lindo, es muy lindo, cuando vamos a empezar a mirar, todas las historias, están concatenadas, la Biblia está, entrelazada, un libro, entre otros, un profeta, decía una cosa, y el otro, que predicó, después de 200 años, lo mismo, y otro, le predicaba, a Israel, en un momento, y el otro, a Judá, y después así, impresionante, así que, no, en el Nuevo Testamento, ni que decir, y es una gran bendición, gente linda, Dios nos llama, a que cambiemos, la mentalidad, una de las cosas increíbles, del tema de, justamente, los salmos, es que nos conectan, al Dios Todopoderoso, con la realidad humana, nos hace ver, que Dios, se apiada también, nuestros sentimientos, otros dioses, de la época, a quienes ellos, adoraban, los paganos, y todo lo demás, eran dioses, lejanos, a los seres humanos, eran dioses, que tenían que pedir, ciertos sacrificios, bastante aborrecibles, sacrificios humanos, y todo eso, entonces, a los salmos, nosotros podemos, tipo, bajar a tierra, de quien es Dios, Dios, estaba interesado, hasta los problemas, más sencillos, de sus hijos, de su pueblo, sus agonías, lo que estaban viviendo, en todas las áreas, de la vida, Dios está, literalmente, es parte, de nuestra vida, o nosotros, somos obviamente, parte de Dios, y tenemos que cambiar, la mentalidad, este es el tiempo, donde la iglesia, tiene que cambiar, de mentalidad, cuando dijo Gustavo, algo muy importante, él dijo, como vas a ser adorador, en espíritu, en verdad, si no conoces a Dios, y Dios se revela, en la Biblia, y Dios muestra, que Dios, está airado, contra el pecado, contra el pecador, está airado, contra el pecado, todo eso, Dios dice, que es, no tolera, la maldad, y como es eso, es como un papá, que literalmente, cuando el hijo, comete, un pecado, un error terrible, el papá, no le desecha, al hijo, no le desecha, al papá, al hijo, pero trae, una disciplina, para recomponer, las cosas, para restituir, las cosas, y para, restaurar al hijo, imagínense, que la ley humana, aprende, a través del cristianismo, la manera, en que, al ser humano, se le tiene que restaurar, en nuestro país, el código penal, no es, castigador, es más que nada, es restaurador, supuestamente, a vos te meten, en la cárcel, para que vos salgas, reinsertado, en la sociedad, con un oficio, y que vos seas, después de pagar la pena, que vos seas, una persona nueva, y eso, de donde ustedes, piensan que se quitó, se quitó, de la ley de Dios, porque ese es Dios, entonces, nosotros venimos, a veces y decimos, no, la presencia de Dios, no está en mi vida, por lo que estoy viviendo, y esa es la mentira, más grande del mundo, porque la presencia de Dios, está todo el día, en nuestra vida, todos los días, el Señor, está con nosotros, en el monte, más oscuro del mundo, y en el mejor, de todos los lugares, Dios está ahí, con nosotros, porque la palabra de Dios, dice que Él es así, Dios no nos abandona, y a pesar de lo que vos, pueda estar pasando, Dios está acá contigo, y cuando te vayas allá afuera, Dios está también contigo, en todo momento, la presencia del Espíritu Santo, en todo lo que son sus hijos, los que han nacido de nuevo, la presencia de Dios, está en ellos, incluso la Biblia misma, habla en su relato, constante, que a pesar de que tal vez, haya entre nosotros, alguien que no haya nacido de nuevo, no sea un hijo de Dios, genuinamente, la Biblia dice que, Dios en medio de la iglesia, Él está, con los brazos abiertos, para darte, una restauración, o para hacer que vuelvas a Él, porque ese es Dios, y así Dios se revela, esto significa que su gracia, es gratis, es barata, la gracia de Dios, no es barata, no es que, es un papá, que está ahí, permisivo, que vos seas una persona, que peques, que vivas, abiertamente, fuera de Él, y de su gracia, no es una gracia barata, es una gracia, que se compró, con precio de sangre, de Cristo Jesús, y la Biblia dice, que sin santidad, nadie verá a Dios, pero entonces, estamos todos perdidos, porque constantemente, tenemos debilidades, malos pensamientos, malas intenciones, pero Él nos dio al Espíritu Santo, que es Espíritu, ahí está su palabra, su segundo nombre, Espíritu Santo, Él es el que te santifica, entonces estaríamos todos perdidos, lo que debemos hacer es, venir a Él, porque Él santifica, sin santidad, nadie verá a Dios, nadie puede, pero Él envió el Espíritu Santo, y Él puede santificarnos, requiere, como dijo Gustavo en los Salmos, los hombres de Dios, expresaban, sus sentimientos, y decía, Dios se revelaba a ellos, y decía, tú no anhelas, esos sacrificios de bueyes, y todo lo demás, a un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás jamás, esos son los sacrificios, que a Dios le agrada, un corazón que dice, Señor acá estoy, necesito de vos, sin vos no voy a poder santificarme nunca, santificame, llename, y la presencia de Dios está en este lugar, y la presencia de Dios, también se manifiesta, y la Biblia promete, que hay consuelo para sus hijos, como leí en Isaías 51, Él va a hacer que, nuestro desierto, se convierta en el mejor de los jardines, algunos, algunos de ustedes se fueron a un lindo jardín, a veces, hoy justamente estuvimos en un cumpleaños, después del casamiento, y es una casa antigua, y, es ahí en el barrio del colegio Salizanito, y vos decís, en estas casas no puede haber patio nunca, y tú así, las casas ya directamente con la calle, y vos decís, no, acá no va a haber patio, y vos entras así, en la construcción, y salí después de un patio así, tremendo, donde ya quería quitarte el zapato, yo estaba con mi traje, ya quería quitarme, y empezar a pisar el pasto, el jardín, tiene una representación muy linda, en la Biblia, dice que nosotros somos el plantío, y el huerto del Señor, ¿qué significa eso? que Dios nos cuida, de una manera maravillosa, su huerto, no va a permitir, que vengan bichos, que vengan cosas feas, que hagan que ese huerto, no dé frutos, y Dios es el que está más interesado, en hacer frutos, con tu vida, y lo que estamos acá, somos adoradores en espíritu, en verdad, porque hemos recibido a Cristo, como nuestro Señor y Salvador, yo quiero saber, si hay alguien acá, que ya le recibió a Cristo, como su Señor y Salvador, ¿quién le recibió acá a Cristo, como su Señor y Salvador? Entonces estamos llenos de Dios, porque dice la Biblia, que Dios nos da el Espíritu, por medida, Él se entrega a todo, y el Espíritu de Dios, está en nosotros, Dios está acá contigo, Él vino a vivir acá, Él es, vos sos el templo del Dios vivo, por eso dice, no contristeis al Espíritu Santo, con el cual fuiste y sellado, para al día de la redención, o ignoráis, que vosotros sois, templo del Dios vivo, así que a todos los que le recibieron a Cristo, como su Señor y Salvador, estamos en victoria, somos adoradores en Espíritu, en verdad, porque Él está en nosotros, y en una iglesia como esta, es una iglesia que debe llenarse de gozo y alegría, hoy, si alguno de nosotros está en tinieblas, hoy es día de que resplandezca la luz en su corazón, porque esa es la voluntad de Cristo, Cristo es nuestro Dios, y nuestro Señor, si muchos hemos sido flojos, seguro, pero hoy podemos comenzar de vuelta, porque la gracia de Dios, se manifiesta todos los días, yo sé que la presencia de Dios a muchos, ya le está tocando, ahí en lo más profundo, muchos están teniendo deseos de alabar a Dios, muchos están teniendo deseos, ahí en su corazón, Señor, siento como un desierto en mi vida, o siento que estoy lejos de vos, tal vez muchos todavía no nacieron de nuevo, pero hoy, dice la Biblia, es el día de la salvación, no tenés por qué esperar mucho, acercate a la gracia de Dios, y que Dios te dé lo que quiere darte, un momento de fe, hoy puede ser tu momento de fe, vos decís, pero yo voy a continuar, tal vez mi vida, después, tal vez algunos están metidos en vicios, y saben que salir de los vicios es complicado, cada día, tiene su propio mal, no pienses en el mañana, no puedes controlar ese mañana, vos puedes controlar el hoy, y hoy puede ser el día de la salvación para tu vida, yo te pido que hoy como un adorado a un espíritu en verdad, no desaproveche esta presencia de Dios que se está manifestando acá, y como dice la Biblia, toma el agua espiritual gratuitamente, está para vos, Cristo, Señor de todas las cosas, que se está manifestando aquí, in pro synchronismo, shaio de todo, ya oi de todos, oi bebe, oi TB Molly, oi budget tomorrow, el amor é anxiety, y ya el amor es unidad,